No te olvides de que te pase Estás indivisado Pero es un poco más complicado que con el ego He hecho la pregunta y quiero que me conquistes el señor de 30 segundos Todos tienen el mismo objetivo de divertirnos Yo también tengo un secreto Mira, la verdad, la verdad se dedica a la gente tranquila Y tú, ¿qué has visto? Lo sabemos todo ¿No te vienes? Pues no estás Mónica es una buena chica Tiene un marido y va a casa de sus suegros, tan normal Y allí, pues, se lía un poco Lucas es una persona muy familiar, muy sensible Es una mujer moderna, es una mujer con carácter, es una mujer divertida Es el diván del principi ese Yo lo definiría en dos palabras un poco bonitas Un tío, eh, ilusiano ¿Sabes lo que implica que no te acuerdes? Sí, que tengo ya una edad y me falla la memoria Sí, que tengo ya una edad y me falla la memoria